hola amigos como están sean bienvenidos a otro vídeo de su canal hiper realista art en esta ocasión vamos a hacer una técnica muy sencilla para pintar con una esponja ya que en ocasiones nos resultará mucho más fácil ya que vamos a pintar de modo decorativo el cual quedará con un acabado bastante bonito y muy elegante además de que es muy fácil y económico y lo mejor es que funciona en cualquier superficie de pared el efecto es perfecto para cualquier habitación informal donde quieras un fondo tenue y agradable junto con tus muebles y accesorios que tengas recuerda seguir todos los pasos a continuación para que te quede perfecto y parezca que un profesional lo hizo bien pues empecemos pasos a seguir lo primero que tenemos que hacer es preparar la superficie a pintar y esto se hará de la siguiente manera vamos a tener que proteger todo aquello que no quieras pintar tales como son apagadores bordes de la pared enchufes muebles cercanos etcétera todo aquello que no quieras que se manche de pintura lo segundo que vamos a hacer es preparar la pared que vas a pintar y esto conlleva a reparar pequeñas grietas golpes etcétera toda la imperfección que quieras tapar de ella esto también incluye poner una capa de primer antes para un mejor acabado tercero aplicar una capa de pintura base de color blanco esto te ayudará para que quede más vivo el color que vas a aplicar después además recuerda aplicar dos capas y el color que tenía anterior era más oscuro ahora vamos a preparar el efecto esponja lo llamamos así porque esto dependerá cómo se verá pintura después ya que es muy importante aplicar primero el tono oscuro con la esponja y el más claro en la capa superior esto ayudará a dar una ilusión tridimensional el ojo verá claros en el tope y sombras debajo incluso un diseño monocromático te dará un poco de contraste con un efecto sofisticado y los colores adicionales ofrecen la flexibilidad de ordenarlos en capas ya teniendo tus colores seleccionados vamos a hacer lo siguiente consigue los siguientes materiales dos cartones uno tiene que ser blanco una brocha dos esponjas de mar del diseño que tú quieras ya que esto dependerá de tu creatividad y diseño que tengas en mente la pintura que vas a necesitar ya sea que si sólo vas a aplicar dos colores o más de dos después de eso vas a preparar tu pintura como siempre lo haces y con los aditamentos que desees ya teniendo tu pared lista con el color blanco de base vamos a aplicar la primer capa de pintura con la esponja recuerda empezar con la pintura más oscura y lo haremos de la siguiente manera primero debes de mojar tu esponja con agua y después exprimirla segundo aplicar pintura con tu brocha en la zona de la esponja con la que vas a pintar después debes de quitar todo el exceso en el cartón de color para que no se escurra o quede demasiado marcado en tu pared ya con tu esponja más seca vamos a hacer unas pruebas en el cartón blanco para que agarres tu técnica de pintado y ya después estarás listo para aplicarlo en la pared recuerda girar la muñeca para darle el efecto que más te guste e ir jugando con las formas y tamaños esto ya dependerá de tu creatividad un buen consejo es pintar en espiral o en diagonal para evitar crear filas o líneas reconocibles y recuerda que te debes de alejar ocasionalmente para observar cómo te va quedando al igual que ir añadiendo pintura a tu esponja para que quede del mismo tono y si es necesario lavar tu esponja y exprimirla bien para las esquinas o juntas puedes usar una esponja más pequeña o con una pinza crear un tipo mango y hacer más chica tu esponja ya cuando tengas la primera capa de pintura con la esponja vamos a dejar que se seque por lo menos un día esto dependerá mucho del clima y la zona donde pintaste después de esto el paso final es cambiar de esponja para que el diseño no sea igual y aplicar el color más claro conforme vaya tu diseño y estilo otra forma de aplicar la pintura y mucho más fácil es aplicar la base de color fuerte con un rodillo déjala que se seque y después aplicar el tono más claro con la esponja muy bien amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy recuerden comentar si tienen dudas suscribirse al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuevas novedades nos vemos en el próximo vídeo gracias